Un número que en principio fue celebrado por el presidente de la nación, pero que sigue siendo muy duro en lo que tiene que ver con atravesar esta crisis económica. Mendoza, 12,2, la interanual, 279,9%. Estamos hablando de inflación, 20-24, mes de febrero para la provincia de Mendoza. Bueno, la nacional dio 13,2, que es el número que señalábamos, hablando de una interanual, del 272%. 276,2. Claro, 276,2%, si tenés razón. 276,2, la interanual a nivel nacional. Bueno, seguimos compartiendo algunos de los datos. Fíjate cuáles fueron los rubros que más aumentaron. Vivienda y servicios básicos, a la cabeza, con el 30,7% de aumento. Transporte y comunicaciones, 22%. En el caso de equipamiento para el hogar y mantenimiento, un 16,8%. Los gastos para la salud, tema prepagas, 12%. Y, por último, alimentos y bebidas, en lo que es esta lista, 10% de aumento. Lo que pasa es que con lo que vienen aumentando los alimentos y las bebidas, que son absolutamente sensibles en la canasta básica, verdaderamente la situación se ha vuelto muy difícil. El objetivo del gobierno era controlarlo, viene bajando, habrá que ver qué pasa en este marzo complicado que lo dijo el presidente. Canasta básica total, esto se mide sobre una base de dos adultos y dos niños, familia tipo 633.673 pesos fueron necesarios en la provincia de Mendoza. A nivel nacional, 690.902 pesos, para no ser pobre, los números también correspondientes a este febrero 2024. Por supuesto que como corresponde a febrero lo conocemos a mes vencido, fíjate que ya estamos atravesando prácticamente la mitad del mes de marzo. Y recién llegaron los números. Claro, cuando conocemos el número. ¿Qué más podemos señalar respecto de esto? Bueno, hablamos de la canasta básica alimentaria, que es lo que mide la diferencia entre pobreza e indigencia. Números que son en base a cálculos, por supuesto, pero que cuando hablamos de alimentos es lo que se necesita simplemente para subsistir. Pero 265.135 pesos dio la canasta de alimentos en Mendoza. Y a nivel nacional, 322.851 pesos para no ser indigente, lo que tiene que tener también una familia para no caer ya en la máxima pobreza. Estuvimos hablando también con la gente, a ver qué opina en cuanto a la generación de precios, a estos precios retocados que se hablan, lo que vienen contando los empresarios, el pedido del ministro Caputo. Es verdad que la inflación viene bajando en términos de números, porque meses anteriores daba más alto, tal vez la que más alto dio fue la de diciembre y enero, después ahora en febrero estamos viendo un 13,2%, 12% si hablamos de la provincia de Mendoza. Pero vos notaste esa desaceleración en los precios cuando vas a comprar, ¿lo notás?